qué tal amigos estamos en un nuevo vídeo si les venimos con una partida de ecuart o mejor dicho señores de speed ecuart nueva modalidad aquí en cuba crack bueno yo siempre digo hay nuevas cosas muy buenas nuevas modalidades pero lo que no hacen es quitar los malditos hackers esperamos que no hayan hacker aquí en esta partida vamos a probar lo nuevo que hay en cuba crack nuevas cosas nuevos mapas nueva modalidad se los repito este mapa creo que se llamaba por eso o algo así no sé no estoy seguro no estoy seguro de sólo de dos no sé dónde están los generadores porque ahora mismo soy nuevo está ya por esto y no me cogí el kick me compré ese kick donde te dan la armadura y no me lo cogí sí porque soy tonto así decir porque soy tonto simplemente me olvidé y punto aquí imagino que está el generador de diamantes precisamente no hay por qué bajar no hay necesidad mi compañero cubre el huevo perfecto yo me olvidé de el kit mi compañero cubre el huevo pues yo tendré que hacerme armadura se ha ido a por los huevos de lo más que soy el equipo azul soy con daniel no sé qué se ha ido a romper huevo el señor ojalá lo haga y ojalá vuelva vivo porque si no si el señor no rompe huevo nos van a reventar la vida señor ha sido un poco desesperado y se ha ido pero corriendo esto es espejo hc ya saben por qué verdad hay velocidad por lo visto está peleando mi compañero espero que no lo maten con esto creo que podría ya ser la espada de hierro pues no falta todavía uno que lo cogemos ahora y si nos vamos a ayudarlo a apoyarlo y a romper huevos señores quiero comida necesito bloques para regresar así que vamos a comprar bloques ha roto el huevo ha roto el huevo perfecto lo logró lo logró así que si rompió el huevo entonces toca matar a esos señores compañero vamos vamos a matar vamos a matar tú le rompiste el huevo pues yo le rompo la vida sí pero que me sigas y que me vengas a apoyar lo mató gata a no sólo falta uno falta un púrpura y no lo veo ya está aquí el crack no no está what me da que se fue arriba donde se escondió el señor falta un púrpura y no está en su isla interesante vamos a comprar unas manzanitas ya que estamos aquí a ver 5 manzanas what sólo una que cuesta 10 una manzana que es esto ya se han ido demasiado arriba porque tan caro porque tan cara las manzanas de oro o no pasa nada ya que mi compañero rompió este huevo yo voy a romper el naranja naranja está por aquí la conexión pero no se encuentra no señor no terminaste de cubrirlo y ahora si toca matarlo este señor pega medio raro sin moverse no sé si es lag o es hacker no voy a ir corriendo voy a ir corriendo tranquilos tranquilos que no pasa nada si sólo es para comer y para recuperar vida pero ya regreso por ustedes no pasa nada hay alguien más que los está golpeando parece voy por el que está acá arriba te has comido algunas con espada de hierro no señor muerto ya está y usted y usted señorita no señorita no no se hace pero no te das cuenta que con velocidad y todo te pueden golpear toma señorita que no le pego es que no le pego y eso es lo que me pone nervioso y me va a matar me va a matar ya está uff 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 uu yo dije que me mataba por un momento pensé que me mataba voy a regresar aquí a coger cosas, ya que estamos en esta isla le hemos matado a dos señores bueno, uno lo maté yo y otro lo mató esa señorita, me ayudó y es de la isla amarilla y le van solo quedamos... ah, el otro que está ahí es mi compañero el otro que está ahí es mi compañero, mi compañero déjeme comprar unas manzanitas y voy con mi compañero mi compañero lo ha matado perfecto, perfecto, no tengo para más vamos, vamos, confia, que te voy a apoyar, te voy a apoyar lo que pasa es que estoy un poco jodido de vida solo quedan estos señores, así que vamos a matarlos parece que han matado a mi compañero no se dan cuenta que estoy aquí se han dado cuenta, se han dado cuenta la desgraciada tienen ya el huevo lleno de oxígeno, así que no hay como no hay como vienes cuidado que te... mato hay que comprarse un pico bueno porque esa señorita oxidiana es su huevo le da buena, ve, perfecto muy buena la hemos hecho, muy buena están quitando el puente están quitando el puente y van a campear lo van a campear de una buena manera, a ver pico de diamante y vamos para allá yo regreso quien dijo miedo quien dijo miedo, mi compañero no se donde esta, espero que este en nuestra isla cubriendo el huevo o defendiendo de buena manera como esta mi armadura quiero Kevin pudiendo bajar por aquí tranquilamente me estoy reventando las piernas a ver crack pongo así porque quiero ver en el caso de que me venga alguien tengo dos manzanitas de oro ¿dónde esta mi compañero? salí la púrpura a ver perfecto tenemos que entrar aquí sea como sea este es el problema que ellos están cubriendo el huevo uff, de una manera horriblemente campeando, a ver voy a subirles voy a irles por arriba voy a hacer la estrategia de irles por arriba, por la chimenea se lo esperan pues, se lo esperan porque me están viendo me están viendo así que saben que estoy aquí que si saben que estoy aquí, lo saben o no me han visto si saben que estoy aquí saben que estoy aquí se están buggeados los hacks compañeros vas a subir, vas a subir sube pues sube, sube sube pues sube, 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 sube sube, que con eso no vas a hacer nada ya está, el huevo ya está roto el huevo ya está roto y se ha ido a escapar, ya está ya está, al ver que les he roto el huevo se han ido señores partida ganada, que bien, esto es speak speak, mi primera partida ganada eh ha sido bastante rápida así que yo creo que podemos jugar otra vamos allá señores eh la primera partida era en equipos de 2 esta vez me he metido una partida con equipos de 5 espero que no se me complique tanto la cosa, ya que somos bastantes personas espero que defiendan el huevo unas 2 o unas 3 y las otras nos vamos a atacar me voy a coger el kick de la armadura ya que para no olvidarme eh la vez pasada me olvidé y ha sido malo eso, esto por aquí y hierro por allá, uff, se ha cogido el oro perfecto, aquí hay oro aquí hay más oro y aquí hay mucho más hierro pero, y aquí está el huevo interesante si se dan cuenta todo está conectado podemos ir directamente a romper el huevo a los señores que están allá pero, eh, tengo armadura lo que no tengo es una espada y no tengo ni siquiera para comprarla hierro para mí, hierro para mí las señores se pegan por el oro y yo sigo cayendo más hierro esto por acá, esto por acá tenemos velocidad, uff ya están cubriendo el huevo perfecto compañeros muy bien, eh cubran el huevo ahí que podemos comprar nosotros el resto a ver, oro para ustedes voy a hacerme una espada de piedra nada más ya que no hay como para coger más espada, yo prefiero la espada antes que el H voy a coger comidita si, mucha comida y bloques bloques porque necesito para regresar más que todo ya que como irme tengo hay camino para irse donde hay camino para regresar si están cubriendo el huevo compañeros hey, tengan hey, hey hey, 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 mírame crack, mírame, ahí está, lo cogiste espera que curas el huevo, no para que hagas otra cosa perfecto espera que curas el huevo totalmente el pico, el pico, el pico, un pico normal común y corriente creo que por ahora está bien veo a alguien que viene aquí ah, es nuestro compañero pensé que era un contrincante por un momento no sé, me he puesto como loco ahí a ver, a ver a ver esta es una isla contraria lo es lo es así que me puedo meter por acá atrás desgraciados se ha dado cuenta muy buena me la he hecho muy buena me la he hecho, tranquilo que no pasa nada por suerte mis compañeros han cubierto el huevo están muy bien aquí todos los cracks a ver, han dejado botado cosas aquí y nos vienen eh, nos vienen nos vienen y voy a hacer esto rápidamente para defendernos vamos bien, seguido, seguido este compañero creo que no puede subir no sé qué le pasa what? ¿quién rompió nuestro huevo? a ver, a ver, a ver pero se nos han venido por el otro lado están todos aquí empalados a la vida, cubriendo el huevo y nos lo rompen en la cara o sea que se puede romper la occidiana con eso no jodas no jodas o sea no hay como cubrir el huevo realmente bien señores no tenemos huevo voy a hacer un pico chetadito de diamante ya todos equipense por favor ya que no hay huevo por favor equipense y vamos a atacar ya no vale de nada que estén aquí hechos los tontos disque cubriendo huevo tenga un pico estos a quien quiera se lo doy perfecto ok, esto es para mí esto es para mí ese compañero no sé qué hace y comida por favor si, comida, comida gracias crack a ver la cosa está jodida si está jodida por el tema de que nos han roto el huevo absurdamente pero nos han roto el huevo estará mejorado el generador de diamantes no lo de diamantes creo que está acá arriba puede que esté mejorado aparentemente lo han mejorado los compañeros no sabría decirlo tendría que subir y realmente me da pereza a ver tengo para la espada de hierro así que esta se la dejo aquí el compañero si la quiere coger perfecto para ti es y vamos por los naranjas yo creo verdad hey vamos por acá por los naranjas por el que nos rompió el huevo por el que nos rompió el huevo señor tenemos que vengarnos la venganza de los rositas aquí van, aquí van, aquí van, aquí van mis compañeros van, mis compañeros van y si mis compañeros van ay por dios eso es una mentira casi me muero casi me muero mis compañeros van yo también voy esto de aquí lo voy a asegurar porque me voy a caer yo absurdamente vamos vamos crack a ver donde están mis compañeros el compañero del equipo naranja es el único que queda el equipo naranja es el único que queda completito déjalo 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 a ver a ver te cojo aquí desgraciado buena buena compañero muy buena crack aquí es la hora de esmeralda esmeralda hay que quedarse aquí para que genere esmeralda este es hacker este es hacker pues no lo es voy a coger diamante voy a coger oro y me voy a ver hay que romperles el huevo hay que romperles el huevo hay que romperles el huevo el equipo naranjito está aquí espero que no se den cuenta espero que no se den cuenta nadie no se han dado cuenta desgraciada vamos que lo rompo vamos que lo rompo vamos que lo rompo lo rompo y tengo que huir porque si no estoy jodísimo estoy jodísimo vámonos 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 uff que esto puede trolear enormemente esta velocidad señores he roto el huevo del equipo naranja quedamos los rosas contra los naranjas y mis compañeros no saben donde están necesito mis compañeros porque solo no puedo ir mis compañeros están aquí mis compañeros están aquí compañeros ayúdenme necesito su ayuda necesito su ayuda aquí hay uno aquí hay uno voy a equiparme me voy a equipar compi 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 vamos vamos espérate espérate que yo rompí el huevo espérate que yo les rompí el huevo y necesito equiparme ahora sí ahora sí uff estoy nervioso estoy nervioso a ver esto por acá perfecto y bloques 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 vamos compañero ayúdame compi hey que haces hey vamos a matar a las naranjas que haces aquí ah el señor se queda yo voy a matar a las naranjas no puedo estar aquí todo el día perdiendo tiempo con este señor que no sé que es lo que hace aquí creo que hay diamante no lo he cogido verdad por si acaso pueda comprar en otra isla y necesitamos ir por las naranjas eh por las naranjas ah por las naranjas esos son mi equipo mis compañeros mis compañeros mis compañeros mis compañeros mis compañeros los ayudo los ayudo los ayudo los ayudo vamos cracks déjalo déjalo te recorto te recorto ahora sí corren ahora sí corren no me vas a tirar no me vas a tirar será tu idea ah se ha suicidado se ha suicidado la chiquilla quedan dos quedan dos nosotros somos tres así que podemos ganarla ¿Qué voy a hacer? Ya que estoy aquí Me voy a terminar de equipar Totalmente de hierro ¿Para qué? Si no tiene nada, desgraciado A ver Es que la velocidad te trolea horriblemente A ver, compañera Hola, hola, hola No subas No subas Muerta Y queda uno Solo queda uno Naranjita ¿Dónde están los naranjitas? Ya que no está Me voy a comprar esto ¿Dónde está el naranjita? Me dicen que para acá Eso quiere decir que el naranjita está aquí arriba Sisteando, ¿verdad? ¡Lo veo! ¿Qué haces aquí, crack? Ya está Partida ganada, señores Segunda partida del día ganada, señores Hemos venido aquí a SpeakAware Y hemos estado hechos unos cracks Espero que te haya gustado el video, señores Dos partiditas muy buenas de SpeakAware Nueva modalidad que ha metido aquí en CubeHack O CubeLack Como lo quieras llamar Espero que poco a poco vayan arreglando el tema de los hackers Para así Claro, estoy dando la despedida y me sacas Una vaina de esta Me sacas un CubeLack Bueno, bueno, espero que poco a poco vayan arreglando el tema Otra vez ¿Qué? Este Espero que poco a poco vayan arreglando el tema de los hackers, señores Para que este servidor vuelva a ser lo que era anteriormente Y poder jugar De muy buena forma Poder jugar con ganas Y animado No me despido sin antes, señores Saludar a mis suscriptores Saludos que tenía pendientes hace bastante tiempito Saludos para el señor Franco BC Que es una persona que ha llegado nueva al canal hace poco Espero que esté por aquí Que me apoye bastante Que vea este saludo Saludos para el señor Secanimex Para también Para Darkgamer Y por último Pero no menos importante, señores Saludos para el señor Eriksu y Goku Jr Sonic Astudillo Que nombre para más largo Pero bueno, me lo he aprendido por completo Compañeros Gracias por su apoyo Ya saben Denle like al video Compártanlo con sus amigos Comenta todo lo que quieras Si quieres ser saludado Pues coméntalo aquí abajo En la caja de comentarios Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos en un siguiente video Hasta luego Bye Bye Compañeros